y hemos invitado a Elizardo Vadillo, quien es líder reconocido en Barranca Bermeja, en el barrio La Esperanza y en todo este sector que sabemos que cuenta con su cariño y con su respaldo y sobre todo con su confianza. El señor Elizardo Vadillo está con nosotros en la mañana de hoy porque hay una situación, una penosa situación que se da en este sector, una niña de 14 años de edad, 12 años de edad, que tiene una penosa enfermedad y necesita urgente la ayuda de los barranqueños. Por razones de respeto hacia su familia, por su condición de menor de edad, no podemos mostrar imágenes ni fotografías de la niña, pero va a ser Elizardo quien nos va a contar qué es lo que pasa con esta menor de 12 años y qué es lo que necesita a esta hora, bueno, por estos días, por su enfermedad. Hola Elizardo, buenos días. Bueno, primero, buenos días a Enlace Radio, Enlace Televisión. Pues no quisiera uno venir a estos espacios realmente a este tipo de situaciones. Sí señor, lo entiendo. Pero sí realmente nos mueve mucho el hecho de saber que una niña de apenas 12 añitos, que incluso lo va a cumplir ahorita el 10 de julio, está desde el año pasado sufriendo de una enfermedad que hasta este año se la descubrieron, que desafortunadamente es leucemia. La familia pues lleva todos estos meses realmente luchando con eso, en el traslado cada rato hacia Bucaramanga, vaya y venga a los exámenes, en las quimioterapias y todo. En estos momentos está demasiado, demasiado delicada, realmente está entubada y todo. Entender que realmente en situaciones como esta los recursos económicos siempre son escasos, en situaciones tan difíciles como las que está viviendo la ciudad y las que muchas familias realmente se encuentran. En mi condición de presidente de Junta de Acción Comunal pues me buscaron. Realmente yo conozco incluso a la niña de que nació y todo, pero no pensé que estuvieran en esas condiciones tan caóticas, problemas tan graves. Y pues lógico, estoy acudiendo realmente a los buenos corazones de los amigos, de las personas, que en estos momentos puedan colaborar en la situación en la que está la familia. ¿Qué necesita la niña? En estos momentos realmente lo que estaban necesitando de mi vida en la familia eran pañales desechables. ¿Talla? Talla M, porque aunque es una niña de 12 años me dicen que está muy desgadita, pero que igual está muy hinchada. Sí. Entonces en estos momentos lo que requieren con urgente realmente es pañales Tena, talla M. Y pues en eso estamos, ¿no? Ya de ahí para allá quienes quieran colaborar en otra forma, pues igual yo traje la dirección de la casa donde están los familiares. Ellas la tienen recluida en el Hospital Universitario de Bucaramanga. Ya les decía que desde diciembre del año pasado están en esa situación de ir y venir cada rato, pero en estos momentos la situación realmente está muy complicada y muy grave. Delicada la situación de la niña de 12 años. Sí. Además de pañales desechables, talla M, ¿qué otras cosas necesitan? Alimentación. Pues yo diría que sí. ¿La niña está en Barranca Bermeja o en la ciudad? Está en el Hospital Universitario de Bucaramanga. Está en Bucaramanga. Si las personas que nos están escuchando en este momento quieren ayudarle a usted, a la familia, de allí de la hora de la esperanza, ¿qué deben hacer, Lizardo? Pues yo traje la dirección de la familia, la carrera 34D. Permítame un segundo y la anotamos para ponerla en el crédito. ¿Carrera qué? Carrera 34D. ¿34D? Número 58D22 del Barrio Esperanza. 58D22. D22. Y cualquier cosa, pues igual, ¿no? Por favor, dame tu teléfono. El teléfono mío, 315-627-1217.